¿Qué es la idea de las actividades que hemos tenido a lo largo del 32 Congreso Nacional de Cirugía? La idea es comentar las actividades que hemos tenido a lo largo del 32 Congreso Nacional de Cirugía. Hemos de decir que en primer lugar el balance ha sido muy positivo y que estamos muy agradecidos tanto por el apoyo de la propia asociación como del resto de socios. Básicamente nos hemos repartido el trabajo en cuanto a que hemos realizado tres mesas redondas con una asistencia bastante importante acerca de casos clínicos en infección y cirugía, medidas de prevención, hemos hecho simposiums y hemos tenido una conferencia magistral por parte de una de las personas que más avances ha proporcionado en este campo y yo creo que en general en toda la cirugía, que es el doctor John Alberti de la Universidad de Chicago. Además hemos tenido la suerte de poder tener una actividad bastante importante en las redes sociales y de poder desarrollar un juego online que ha tenido una gran acogida y nos ha dado bastantes satisfacciones. Hemos tenido la suerte, como decía José, de tener al doctor Alberti. El doctor Alberti tiene una trayectoria larguísima, lleva más de 20 años investigando el microbioma y antes nadie le hacía caso, pero ahora se ha visto que su investigación es muy interesante, con resultados muy reales y aplicables y entonces tuvimos el honor de invitarle como miembro destacado para dar una conferencia magistral, que yo creo que sí que ha estado a la altura de las expectativas y ha despertado mucha curiosidad e inquietudes de plantearnos un poco que igual los temas clásicos que se daban por sabios, puede que los paradigmas están cambiando y que tenemos todavía mucho por aprender. El tema del microbioma está ahora mismo muy de moda y eso es muy prometedor, mucha investigación en marcha y estamos contentos con los resultados porque hubo un gran público, mucha asistencia y el doctor Alberti también ha disfrutado mucho de nuestro congreso y ha participado activamente después en los casos clínicos y hablando con todos los asistentes al congreso. Sí, la verdad es que la participación de expertos ha sido muy destacable, parte de indiscutiblemente John Alberti y Tony Miles, hemos tenido todo el elenco de los miembros de la junta de la sección, colaboración por parte de los encargados del proyecto Cirugía Segura, estamos muy contentos en ese aspecto, incluso aspectos interdisciplinares, hemos tenido mesas transversales con participación de anestesiólogos, gente que está implicada en los programas de rehabilitación precoz y en ese sentido yo creo que el protagonista de todo ha sido la infección quirúrgica y fundamentalmente la infección del sitio quirúrgico. Hemos investigado acerca de qué sabemos, qué sabe el cirujano español acerca de qué se puede hacer, estamos dando importancia a una complicación que parece que es menor pero que luego en realidad puede ser muy costosa y que puede disminuir mucho sobre todo el pronóstico, pero también la calidad de vida del paciente y hemos conseguido hacer una foto, ver lo que tenemos que hacer, lo que nos queda por hacer, que es mucho pero por lo menos llamar la atención, llamar la curiosidad y sobre todo empezar un cambio de cultura, es un cambio de cultura que probablemente esté afectando a todo lo que es la asistencia sanitaria globalmente en cuanto a que tenemos que dejar de trabajar de una manera tan piramidal, trabajar más en grupo, más transversalmente involucrar a todos los estamentos porque en el fondo el paciente es el que se tiene que beneficiar. Yo creo que todas nuestras mesas han girado en torno a eso. Sí que es verdad que algunos índices, por ejemplo, menos del 70% de los cirujanos colorectales conocen su tasa de infección de la herida quirúrgica y eso es un dato preocupante y que tenemos que mejorar y creo que hemos asumido como sección que una de nuestras labores es contribuir a disminuirlo. En definitiva, yo creo que el balance ha sido muy positivo y como dirá ahora Inés, pues estamos bastante contentos. Sí, es cierto que nos hemos basado un poco más en medidas de prevención, ha sido el foco de muchas de las mesas y es importante que la respuesta de la gente, de los asistentes, ha sido muy favorable y mucha gente toma conciencia de que realmente no hace las cosas bien, que son medidas sencillas y que simplemente tomando un poquito más de interés, teniendo más atención, se puede mejorar mucho cómo hacemos las cosas. Con una de las encuestas que hemos presentado, que se hizo a todos los miembros de la AEC, tuvimos muchas respuestas, fue una gran colaboración de todos los socios y eso es muy importante para saber de dónde partimos y de ahí también impulsar a que todo el mundo intente saber de dónde parte en cada uno de sus hospitales y a partir de ahí intentar mejorar. Hemos tenido preguntas muy interesantes en todas las mesas, gente dándose cuenta que realmente sí que pueden hacer cosas en sus centros. Y luego también por los pasillos, en Pedricomité, hemos hablado mucho y vemos que esto despierta un gran interés, sobre todo también entre los ajuntos más jóvenes, los residentes y que hay ganas de cambios, hay ganas de impulsar los cambios, impulsar los checklists, que haya cultura de equipo, que la gente esté formada y que todo el mundo colabore trabajando en equipo para intentar mejorar la infección. Estamos muy contentos, la verdad, con el resultado de las mesas y con la respuesta de todos los asistentes. Esperamos que este mensaje se perpetúe. Ya nos han dicho también que alguno en su propio servicio, ahora al volver del Congreso, va a dar una charla sobre infección, cosa que nos parece estupenda y favorecemos eso, que todo el mundo difunda este mensaje. Y nada más, dar las gracias de nuevo a la asociación, en especial al presidente saliente, al doctor Jovert y al nuevo presidente y presidente del Congreso, al doctor García Granero por la confianza. Nosotros somos una sección que somos claramente un equipo, aquí somos dos caras visibles, somos Inés y yo, pero somos diez personas y creo que estamos trabajando al máximo porque la asociación para nosotros es fundamental, pero lo que es más importante es dar las gracias a los socios, a las personas que han venido al Congreso. Solo con que hayamos evitado una infección quirúrgica ya nos damos por satisfechos, pero creo que es el inicio de un cambio, cambio de cultura, cambio de perfil de la sección probablemente y que cada vez estamos con más ganas de hacer más cosas, esperamos vuestras propuestas y fundamentalmente esperamos veros a todos en Santander. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.